Hoy estaremos hablando sobre un tema muy importante para los adolescentes, pero de manera general para toda la familia. Y para ello me acompaña un buen amigo, el doctor Marco Sánchez. Muy buenas tardes y gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias a usted y gracias por la invitación. Bueno, ya lo adelantaba, vamos a estar hablando de un tema de muchísimo interés para la familia y por qué hablé de los adolescentes. Y es que estaremos hablando precisamente sobre las drogas, el uso de drogas en los adolescentes. Cuando estamos hablando de drogas nos podemos referir tanto a las drogas legales como no legales. Ya nosotros conocemos que las drogas legales pues la usan mucho también, no solo los adolescentes, sino buena parte de la población. El café, el cigarro, que no por ser legales no dejan de causar daño al organismo, a nuestra salud. Pero existen también las drogas no legales que también las conocemos, que son muy adictivas y que hacen muchísimo daño a la salud y al desarrollo físico, motor y psicológico de las personas. ¿Por qué? La etapa de la adolescencia, Marcos, es fundamental a la hora de la prevención del uso de las drogas. Bueno, bien. Como ya tú decías, es importante el tema este de la adolescencia, el consumo de las drogas en edades tempranas. Nosotros tenemos que conocer que nuestra población con el descursal de los años va cambiando su manera de pensar. Las nuevas generaciones tienen nuevos cambios de actitudes, nuevos comportamientos sociales. Y nosotros tenemos que estar preparados psicológicamente y como familia, como escuelas, como entidades, como organizaciones dirigentes, de políticas y de masa. Como toda una sociedad, debemos estar preparados para el enfrentamiento a estas ilegalidades, a este flagelo que constituyen las drogas. ¿Qué tanto está afectando a los muchachos, a los jóvenes? Entonces, a ver, partiendo del tema de que no es menos hecho, o sea, no es menos cierto de que el hecho de que una persona joven consuma ya las drogas, pues vaya redundancia, va a tener, o sea, puede tener una adicción de manera temprana. Entonces, existen periodos en la adolescencia de transición. Voy un poquitico más general. O sea, cuando hablamos de transición, hablamos de etapas que pueden ser bastante cortas, quizás un par de años, tres años, o quizás días. Pero, por ejemplo, los adultos tienen etapas de transición también. Hablamos de que una etapa de transición puede ser un divorcio, una separación de un centro de trabajo, y las personas tienden a sufrir ese tipo de decepciones, quizás de manera espiritual, puede ser también de manera psicológica, y lo manifiestan de muchas formas. Pero, tienden a consumir drogas si han tenido una experiencia prueba con este tipo de fármacos. Entonces, en el caso de los adolescentes, también tienen ese periodo de transición, como decía, y son, por ejemplo, las mudanzas. Sí, sí, en este caso, claro, claro, en este caso, las mudanzas, los cambios de escuela, tenemos también los... Las separaciones también de las parejas. La separación, justamente, de los divorcios, de los padres. Y entonces, estos momentos son vulnerables para los niños, para la adolescencia. En el caso, por ejemplo, de un cambio de escuela, un niño sale de la primaria, entra a una enseñanza media, es decir, a la secundaria, y ahí se encuentra con sus compañeros de estudios, que también experimentan nuevos cambios sociales, académicos, familiares. Y eso lo lleva, entonces, a conocer también algunas actividades por otros niños, ya mayores que ellos, pueden conocer ahí el cigarro, el alcohol, pueden conocer el tema de las drogas. Y bueno, y por una cuestión de presión social, llevar al niño a consumirla también, porque esos compañeros, quizás, no lo hacen todos, pero alguno lo puede hacer, y eso es el ser una presión. Claro que sí. Y ahí está el papel fundamental, yo diría, de la familia. La escuela es importante, pero la familia es fundamental, porque si estamos atentos a nuestros hijos, sobre todo en esta etapa, como tú decías, de transiciones, de cambios, donde psicológicamente no están maduros totalmente, están en un proceso de cambio, pues ahí la familia tiene un deber fundamental de estar muy atentos. ¿Existe algún programa nacional de prevención de drogas, sobre todo en esta etapa de la adolescencia? Sí, a ver, en este caso, o sea, en nuestro país, existe el programa educativo, que fue creado por el Sistema Nacional de Educación, específicamente aprobado por la doctora en ciencias, Ena Elsa Velázquez Cobiella, que es un programa de prevención, valga el tema, y resulta que es la resolución número 15 del año 2019, que está vigente o que va a estar vigente hasta el 2025. Esta resolución habla ahí de, es decir, tiene ocho acciones y 35 actividades que están encaminadas fundamentalmente al área de los profesores, es decir, de la escuela y de la familia, en preparaciones metodológicas, en preparaciones, es decir, en comisiones de asignatura, en preparación a directivos, a especialistas, a la propia familia, que son parte de factores, digamos, protectores de estos niños. Fundamentales, sin dudas. Bueno, el próximo 26 de junio se estará descelebrando el Día Mundial contra el uso y el tráfico de drogas, de manera que es un momento importante para repensar tanto la familia como la escuela y estar muy atentos a esta situación. Muchas gracias, Marco, por haber estado hoy con nosotros. Te esperamos entonces en otra oportunidad.